Corte B presenta Información Internacional Nacional Estatal Regional Informativo 360 Emisión Nocturna Fue instalado un Comité Municipal de Protección Civil para implementar los protocolos ante cualquier emergencia. El Plan de Trabajo del Municipio de Santa María Petapa prioriza programas sociales, obras públicas y seguridad. Estudiantes del Llevo crearon el proyecto denominado Pan Serrano, elaborado con diferentes porcentajes de harina integral. El Colectivo Cuenteros publica cada lunes una historia en el periódico Noticias y en sus redes sociales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos da muchísimo gusto saludarle en este lunes, inicio de semana. Ya para terminar, esperamos que esté descansando bastante bien, que haya disfrutado de su puente. Así es que le invitamos a que se quede con nosotros durante los próximos 60 minutos en la emisión nocturna de Informativo 360. Evelyn, buenas noches. Suriel, muy buenas noches y muy buenas noches también a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Iniciamos la semana con muchísima información, así que quédense con nosotros. Agradezco a aquellas personas que se están uniendo a esta transmisión totalmente en vivo a través de nuestros diferentes portales y redes sociales. Los invitamos también a que nos compartan comentarios, opiniones, saludos y pongo también a su disposición los teléfonos en el foro. El 501-6230 en las extensiones 114 y 117. Además, recuerde que tenemos muy constante el uso de la tecnología, por ello queremos utilizarla con usted. ¿Cómo? A través del buzón Corte B, la línea telefónica 951-426-373, únicamente por la vía del WhatsApp. Fotografías, comentarios, videos, lo que usted nos quiera mandar, será bien recibido. Claro que sí, Suriel. Pues bueno, ahí vamos a estar muy atentos de todos los que nos escriban. Más adelante vamos a estar también compartiendo todos los saludos y demás cosas que nos quieran compartir en el transcurso de estos 60 minutos, Suriel. Y ahora sí, nos vamos con la información. Así es, un par de jóvenes estudiantes del plantel 191 del Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca crearon una nueva propuesta de pan serrano, esto con ingredientes integrales. Sí, pues todos estos ingredientes que también contribuyen a la mejora de la alimentación de su comunidad, las y los invitamos a conocer más sobre este interesante proyecto. Preocupadas por mejorar la alimentación de los habitantes de su comunidad San Andrés Paxlán, Elisa y Jocelyn realizaron un proyecto científico con el que participaron en el Certamen Nacional de Exposciencias 2018 y ganaron una acreditación para concursar en Chile en agosto de 2019. Elisa Lisbeth comenta que su proyecto se denomina Pan Serrano Elaborado con Diferentes Porcentajes de Harina Integral y el objetivo fue enriquecerlo y evitar el uso de harinas refinadas que no aportan algún beneficio a la salud. Incluimos la harina integral debido a que en la actualidad surgen ciertos problemas en la cuestión de salud, de alimentación y el trigo es un alimento sobre todo que nos trae muchos beneficios para nuestra salud y fue como el plus, diría, para darle esa originalidad y carácter a nuestro pan, siendo tradicional y ahora pues algo más nutritivo para todos los consumidores. Jocelyn Citlali comenta que para obtener resultados óptimos hicieron cinco tratamientos con diferentes porcentajes de harina y el elaborado con trigo fue el más aceptado por los pobladores. Es un producto que se elabora tradicionalmente de forma muy fácil y es de hecho muy accesible en nuestra comunidad. Qué mejor que incluir todas las propiedades nutrimentales que contiene la harina integral como la fibra y que sea tan accesible, que no sean esas harinas integrales procesadas, barras procesadas, y en nuestra comunidad más que nada que encuentren todos los nutrientes en un pan que ya se produce y que es factible, es accesible. Esta es la primera vez que estudiantes del IEVO Plantel 191 participan en un certamen de esta naturaleza y ganan, lo que sin duda motivará a sus compañeros a interesarse por la ciencia. Con imágenes de Raimundo Vázquez para Corte de Noticias, Maribel Mendoza. Bien logrado, así es que muchísimas felicidades. Cambiando radicalmente de tema, en el municipio de Pinotepa Nacional el día de ayer protestaron transportistas concesionados para expresar su inconformidad por la puesta en marcha de mototaxis sin permiso. Cabe destacar, Suriel, que las y los habitantes de esta localidad realizaron también un mitin para exigir un estudio de factibilidad y para informarnos acerca de esta situación que aún prevalece en la región de la costa. Saludamos vía telefónica a la titular de la Secretaría de Movilidad, Mariana Nazar Piñeiro. Muy buenas noches, secretaria, la escuchamos. Hola, muy un saludo a todos. Auditorio, ¿cómo estás, Suriel? Eveli, un gusto saludarlos. Al contrario, secretario, un gusto saludarle. Pues la escuchamos, platíquenos cómo se va desarrollando esta problemática. Mira, pues como ustedes bien lo comentaron, el día de ayer en Pinotepa Nacional hubo una marcha pacífica, también lo cual nos dio mucho gusto, en la que un grupo de personas solicitan y piden al presidente municipal que meta la solicitud para que se realice el estudio de factibilidad. Y bueno, ante esto había mucha expectativa, había muchos rumores en el que probablemente los mototaxis de Pinotepa Nacional pudieran salir a circular sin ninguna concesión, sin permiso, mucho menos sin el estudio de factibilidad solicitado. Pero bueno, gracias a también todo el apoyo y las mesas de trabajo que estuvieron muy presentes, pues también ellos entendieron que no era el camino correcto y solamente hicieron una marcha pacífica también, lo cual celebramos. Y nosotros como secretaría de la Secretaría de Movilidad, a quien nos toca regular toda la parte de la normatividad y legalidad, pues hacemos un llamado a toda la ciudadanía en que hay que cumplir con los procesos. Creo que eso es algo muy importante, algo a lo que a veces no estamos acostumbrados, pero el camino, solo hay un camino y el camino es que el municipio solicite a la secretaría que se elabore un estudio de factibilidad para que de esa manera nosotros podamos ir a campo y ver realmente si la solicitud es algo que la ciudadanía necesita. O sea, se tiene que hacer un estudio a fondo, saber si la modalidad que se solicita es necesaria, saber también cuántos asientos, es algo muy detallado que no nada más se puede implementar de la noche a la mañana. Por otro lado, también decir que a esta secretaría no ha llegado todavía ninguna solicitud por parte del municipio para poder elaborar el estudio de factibilidad. Y también, aunado a esto, pues decirles que existe en el estado una veda de concesiones y la veda todavía va a tener una prórroga, por lo que va a continuar todavía todo este año. Creo que también es muy importante aquí hacerle entender a toda la gente que muchos ciudadanos, si ha sido la queja en la mayoría, pues se quejan de algún transporte ineficiente, de que no hay regulación de tarifas, de que salen a circular mototaxis, taxis y cualquier otro tipo de modalidad sin un permiso, sin una concesión, sin algún orden. Y creo que nosotros como secretaría tenemos en nuestras manos la facultad para empezar a poner orden en este sentido y en lugar de empezar a dar concesiones, pues que primero regularicemos y pongamos en orden la cuestión del transporte público, que cada día se agrava más en este estado y que después de que tengamos un diagnóstico real de cuantas concesiones tenemos en el estado, de que empecemos a también en los municipios donde tenemos focos rojos importantes, pues empezar también a tomar decisiones importantes en donde hagamos entender que el camino de la ilegalidad nunca va a ser el camino correcto. Entonces aquí vamos a empezar con una estrategia muy clara, vamos a tener una colaboración importante de varias instituciones, de varias secretarías y con los mismos municipios para poder empezar a hacer operativos mucho más eficaces y eficientes. Y también pues sin duda solicitar el apoyo a toda la ciudadanía que tenemos que estar de la mano y que yo en las semanas que llevo aquí al frente de la Secretaría me he dado cuenta que los ciudadanos están muy al pendiente del transporte público. Es un tema transversal, es un tema que pues aqueja a todos y que cuando se comete alguna injusticia o ellos ven que hay un mal servicio, pues tienen todo el derecho también de enojarse y solicitarnos a nosotros como parte regulatoria que vamos de la parte también con tránsito del estado para los operativos, pues que tomemos medidas en el asunto. Claro que sí, secretaria. Como bien lo comenta, es algo que va a llevar algo de tiempo. Aproximadamente, ¿qué plazos están poniendo ustedes en la secretaría? Y también, ¿cuál es la actitud de los transportistas a estos cambios que se van a dar? Mira, nosotros estamos planteando sacar convenios con los municipios en un, como ya lo comentaba, en operativos de manera integral. Nosotros no queremos en ningún momento que los transportistas sientan que llegamos a estar solamente queriendo hostigarlos o molestándolos, pero creo que también por otro lado es importante informar a los transportistas y a la ciudadanía el motivo de los operativos, por qué se hacen, por qué es importante. Estamos localizando los focos rojos en donde más pirataje existe, pero también por otro lado en las rutas, en donde hay más accidentes, en donde lamentablemente también hay gente que fallece por alguna imprudencia de algún conductor. Entonces, queremos enfocarlos muy bien para que todos tengan una causa y que, haciéndolo y socializándolo con todos ustedes, que en su momento esperamos que lo tengamos ya listo, no más de un mes, estamos trabajando muy fuerte, vamos a empezar con los municipios más importantes, pues socializarlo con toda la ciudadanía para que sepan qué estamos haciendo nosotros por nuestra parte y que también ellos vean que sí estamos preocupados, pero sobre todo ocupados en el tema y vamos a tratar de dar una respuesta pronta. Como lo dices, es algo, aquí hay vicios en esa secretaría que llevan décadas y también tenemos claro que no vamos a acabar de la noche a la mañana, pero tenemos que ir de forma gradual y creo que ir comunicando lo que se está haciendo va a ser muy importante y pues también ahí vamos a necesitar el apoyo de ustedes. Mariana Nazar Piñero, titular de la Secretaría de Movilidad, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha regalado. Muchas gracias a ustedes y que tengan muy buena noche y un saludo a todo tu auditorio. Igualmente, secretaría, muchísimas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Siguiendo con más información, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano impulsa los programas sociales. Vamos juntos a la escuela que atiende a un universo de 950 mil niños, niñas de educación básica, crédito a la palabra de mujer, en apoyo a 3 mil personas, las caravanas de unidades móviles e inclusión financiera, cuyo objetivo es romper estereotipos y que las mujeres puedan certificarse en talleres de plomería y también de electricidad. El programa crédito a la palabra de mujer está dirigido a féminas emprendedoras que quieran innovar y mejorar sus negocios. Los requisitos para acceder a este beneficio son ser mayores de 18 años, originarias de Oaxaca, presentar su CURP y llenar una solicitud. Para mayores informes pueden acudir a Ciudad Administrativa en el edificio número 5. De fácil acceso, en donde les damos un crédito grupal, tienen que juntarse 5 mujeres y el crédito va desde los 2 mil hasta los 10 mil pesos por mujer. Y no les pedimos ninguna garantía ni ningún aval. Les creemos en su palabra, creemos que con su palabra basta porque tienen un gobernador que se la juega con las mujeres y que le está apostando para que ellas sean el detonador de las familias y para que tengan un mejor futuro. Bueno, pues seguramente traerá muchas oportunidades, ya lo saben, mujeres mayores de 18 años que sean originarias de Oaxaca. Vamos a pasar a otra información. Le comento que Oliver López García, quien es presidente municipal de Santa María Petapa, en la región del Istmo de Tehuantepec, comentó que el plan de trabajo que se tiene para su gestión priorizará los programas sociales, obras públicas y seguridad. Añadió también que a su llegada se encontró con una localidad que tiene muchas deudas por los inadecuados manejos de administraciones pasadas, mismas que tratarán de finiquitar a la brevedad. Dijo que desde el primer día de trabajo se equiparon con dos patrullas, radios y uniformes para fortalecer la seguridad de las y los pobladores y en este sentido recalcó que la mitad de su sueldo será destinado a la educación de las y los niños de Santa María Petapa. En el área de educación, lo dije en mi campaña, que iba a destinar la mitad de mi sueldo para los útiles escolares. Presentamos un plan de austeridad municipal en el que se basa que al presidente municipal, en este caso a mi persona, se baja igual también el sueldo a como venía con el presidente anterior y también a los regidores, todo. Tratamos de reducir el número de personal, como es en la burocracia. Se ve que uno siempre saca, uno va por la copia, el otro lo pide y otro lo regresa. Tratamos de quitar un poco esas cosas. Un ejemplo a seguir en el trabajo comunitario. También el titular del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Oaxaca, Sergio Vera Díaz, señaló que la entidad ocupa el primer lugar en carencia de infraestructura en las viviendas, ya que el 60% de estas ni siquiera cuentan con los servicios básicos como lo son agua potable, energía eléctrica y drenaje. Por ello, el gobierno del Estado ha centrado sus esfuerzos para que las familias cuenten con viviendas dignas. Vera Díaz detalló que desde el Coplade se han invertido 482 millones de pesos para atender a la población de 299 municipios con mayor rezago social. Señaló que con estas acciones el gobierno del Estado garantiza a las y los oaxaqueños mejores condiciones de vida, al contar con los servicios básicos y con ello abatir los indicadores de pobreza en la entidad. En el abatimiento, en la reducción de la carencia que tiene que ver con los servicios básicos de las viviendas, se autorizaron el año pasado 910 proyectos y acciones y se concentraron, se canalizaron 482 millones de pesos. Sin duda es el rubro que mayor número de acciones consideró y que el mayor monto de inversión tuvo asignada. Con estas inversiones, solo en ese rubro, pudimos llegar a 299 municipios. Y por otro lado, la presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Oaxaca, Ivette Morán de Murat, convocó a la ciudadanía a donar las bicicletas que no usen, esto al taller de sillas de ruedas del DIF para renovarlas y transformar también la vida de mujeres, niñas y niños que las necesitan para llegar a su escuela o trabajo. El DIF estatal tendrá próximamente 12 delegaciones regionales para atender a más municipios y más necesidades, agregó. Primero que nada son jóvenes que tienen excelencia en la escuela y número dos, que les queda lejos la escuela. Y darles esta bicicleta es darles una herramienta para llegar más rápido a la escuela y sobre todo también es un tema de seguridad, por ejemplo con las mujeres, entregarles una bicicleta porque se levantan muy temprano para ir a la escuela y muchas veces de noche, así que con estas bicicletas pueden llegar más rápido. Así las cosas, y chequen muy bien porque con la finalidad de que los concesionarios del transporte público cumplan con la normatividad oficial para prestar el servicio, la Secretaría de Movilidad en coordinación con la Policía Vial, Estatal y Municipal, así como la Agencia Estatal de Investigaciones, realizan operativos de forma cotidiana en diferentes puntos. Para evitar el pirataje, los integrantes de la CEMOVI checan que las unidades cuenten con los documentos requeridos por la ley, entre ellos licencia de conducir tipo C, tarjeta de circulación y póliza de seguro. En caso de que los conductores no lo lleven, se les va a retener la unidad y deberán presentarlos posteriormente en las oficinas de la CEMOVI. Nos vamos a ir ahora a conocer las cuestiones climatológicas, y es que para esta noche una circulación anticiclónica a favor de condiciones estables en gran parte del país, por lo que predominó un ambiente cálido, acaluroso y bajo potencial de lluvias durante el día. Por otro lado, una corriente en chorro ocasiona vientos fuertes, con rachas mayores a los 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en estados del norte y noreste del país. En tanto, un nuevo frente frío se aproximó durante esta tarde noche a la península de Baja California, lo que incrementó el potencial de lluvias en Baja California, Sonora y Chihuahua. Además, se prevé un nuevo descenso en la temperatura en dichos estados, con la probabilidad de la caída de nieve o agua nieve en la sierra de Baja California. Las condiciones meteorológicas mencionadas van a ocasionar lluvias aisladas en Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Oaxaca. Tome las debidas precauciones. De repente pensamos, ya no va a ser frío, eso fue de la semana pasada. No, hay que, recuerde, cuidarse muchísimo. Todavía estamos en invierno y como ya lo estábamos escuchando, se aproximan lluvias, muy probablemente para el estado de Oaxaca. Tenga cuidado y tome nota porque durante el año 2018, el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante trasladó 217 restos mortuorios de conacionales que radicaban en la Unión Americana. Aida Ruiz García, directora general del instituto, informó que tres cuerpos no regresaron a su lugar de origen debido a que los familiares decidieron no transportarlos en urnas. Mencionó que para identificar a los restos humanos se cuenta con el apoyo del Grupo Forense Argentino, equipo que realiza las pruebas de ADN y es así como se localiza a las personas desaparecidas y posteriormente se notifica a sus respectivos familiares. No se han trasladado las urnas porque por las costumbres que tenemos en Oaxaca, dentro de las comunidades, todavía no aceptamos las urnas. Nosotros queremos ver el ataúd con el cuerpo adentro, ¿no? Pero fueron 217 y en lo que va del año llevamos 12 traslados de restos mortuorios. Entonces, ellos son la causa de fallecimiento, la más importante es por enfermedad, que es la más recurrente. Por otro lado, la consultora en salud, Zaira Aguilar, anunció la realización de la conferencia de desintoxicación hepática y nutrición celular, durante la cual se abordará la importancia del cuidado de la salud y el bienestar para prevenir enfermedades y, en su caso, controlarlas. Zaira Aguilar señaló que en esta conferencia se abordará la importancia de limpiar el organismo de toxinas, en específico la intoxicación hepática. Cabe destacar que se realizará este 5 de febrero a las 18 horas en la calle de Nezahualcóyotl, número 309, esto en la colonia Reforma de aquí de la capital oaxaqueña. Así que, si usted desea conocer más información, puede consultar la página de Facebook, Generando Bienestar. Realizamos conferencias los días martes, en Nezahualcóyotl 309, en la planta alta. Ahí estamos dando toda esta información respecto a lo que es la importancia de la desintoxicación hepática, limpiar nuestro organismo de toxinas. Todos podemos recibir esta limpieza, mayores de 14 años, obviamente, ya tenemos un tiempo donde ya hay más toxinas y nos permite poder manifestarse en algún síntoma cuando tenemos ya un hígado intoxicado. Ya nos encontramos del otro lado del estudio. Este 4 de febrero es un día muy especial. Se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Y para hablarnos más de esta fecha y las acciones que se realizan para combatir esta enfermedad, damos la bienvenida en este espacio de noticias al presidente de la Asociación Civil Corazón Rosa, Sixto García Castañón. Sixto, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas noches, gracias por la invitación. Pues bienvenido al foro, es un gusto que esté con nosotros, sobre todo porque nos interesa conocer cuáles son algunas de las acciones que están implementando respecto a este tema del cáncer. Mira, nosotros como Asociación Civil todo el año trabajamos, no es necesaria una fecha. Nosotros siempre hemos trabajado todos los días y todos los meses del año. En esta ocasión con el Instituto Municipal de la Mujer hemos estado trabajando en una campaña que tenemos de papá Nicolaus y de corposcopías. Hemos estado trabajando con el Instituto Municipal de la Mujer y bueno, hemos hecho hasta ahorita alrededor de 40 corposcopías gratuitas. Esto es para la detección oportuna del BPH y desde luego, pues, una prevención del cáncer de cérvico uterino. Sí, esto sin duda un trabajo que en equipo viene a impactar todavía más a mujeres y por supuesto también a hombres, porque los hombres no están exentos de padecer cualquier tipo de cáncer. En este tema, los datos duros del cáncer, ¿qué proyecciones se tienen para este año, si es que se puede llamar de ese tipo? Mira, la Organización Mundial de la Salud nos marca que cada año mueren alrededor de 8 mil personas en todo el mundo por esta enfermedad. Desde luego está primero la diabetes y las enfermedades cardiovasculares y después sigue el cáncer. Por eso nosotros lo que hacemos son campañas, ya sea de papanicolaos, de corposcopías, de mastografías, de ultrasonidos mamarios, ¿para qué? Para una detección oportuna. Lo que nosotros creemos es que la detección oportuna salva vidas. Una detección tardía, pues, es muy limitada ya el salvar la vida, pero sí se les da una calidad de vida, pues, para que puedan disfrutar lo que les queda, ¿no? Pero sí es importante y exhortamos también a la gente que vaya al médico, que asista al médico, porque es muy importante. No podemos dejarnos por o anteponer nuestra salud ante el trabajo, la casa o otras labores que tenemos. Es muy importante que vayamos al médico. Nosotros insistimos en este sentido, tanto así que el sistema DIF Oaxaca nos abrió las puertas para llevar a cabo algunas acciones el día de mañana para, pues, para dar a conocer a los trabajadores y al público en general lo que es el cáncer, ¿no? Nos va a hablar el doctor Iván sobre qué es el cáncer. También va a estar una doctora para hablarnos de nutrición. Y, bueno, estas campañas que hemos hecho, estas pláticas que hacemos es en apoyo con el sistema DIF Oaxaca y con el Instituto Municipal de la Mujer, que, pues, encabeza la licencia de aquelí. Sí, te mencionas algo muy importante, que es la prevención. Respecto a esto, y que también es para la lucha contra el cáncer, ¿no?, en específico, para poder combatirlo, ¿con qué regularidad se recomienda tanto a hombres como mujeres acudir a chequeos? Mira, nosotros, no hay una fecha en especial o cada seis meses normalmente. Es cuando las personas tienen que ir a hacerse algún estudio. Nosotros lo que recomendamos es que si se sienten mal, si se notan alguna bolita, algún lunar en alguna parte del cuerpo que no lo tenían, alguna mancha blanca o cualquier otra cosa, una bolita, que asistan al médico. A lo mejor no es nada, pero es mejor ir al médico y que el médico les diga, ¿sabes qué? No, no es nada. A que después nos haga que es un cáncer y que ya esté en una etapa avanzada, ¿no? Nosotros insistimos mucho en la detección oportuna, en que se hagan los estudios. En el mes de noviembre tuvimos una campaña de antígeno prostático y también vino nuestro cirujano a hablar sobre eso. Y bueno, es importante que vayan al médico, ¿no? Y estas campañas que nosotros hacemos es a un costo muy bajo. También el día de mañana con Laboratorio San Francisco, ahí en el sistema DIF, se va a estar llevando a cabo una toma de química sanguínea de siete elementos. ¿Esto para qué es? Precisamente porque como la diabetes es una de las principales causas de muerte, estamos tratando de detectar a tiempo una cuestión elevada de azúcar en la sangre. Entonces sí es importante que vayan y se hagan este estudio. Es un costo de 120 pesos, normalmente es más caro, pero nosotros lo que hacemos es hablar con los de laboratorios para que ellos bajen sus costos y nos puedan ayudar a que esto sea accesible a todo el público. Y genera un beneficio para toda la sociedad. Sixto, ya para ir terminando, entendamos esta parte de que el cáncer no solamente lo padece a quien le fue diagnosticado, sino se convierte en una enfermedad que enfrenta todo el núcleo familiar. Para aquellas mujeres, para aquellos hombres, para aquellas niñas y niños que incluso ya se les diagnosticó algún tipo de cáncer, ¿cuál sería ese mensaje que tú le envías a los familiares? Tocas un tema muy importante, es verdad, el cáncer no nada más afecta al paciente, al que lo padece, sino a todo el entorno familiar. Yo lo que les aconsejo es que no se desesperen, que busquen ayuda psicológica, que es muy importante. El poder hablar y sacar esos sentimientos es demasiado importante. Desde luego, si tienen la necesidad de llorar y de hacerlo, pues que lo hagan, no hay ningún problema. No pasa de que se te salgan las lágrimas, de que estés preocupado, pero es mucho más importante eso a que se te quede dentro, porque eso también te vuelve algo malo dentro de tu cuerpo. Esas energías que no podemos sacar, son importantes que las saquemos, ya sea hablando, llorando, haciendo ejercicio o como las personas quieran, pero es importante que vayan a ayuda psicológica. Ahí tiene entonces la información. Recuerde que si usted requiere de asesoría psicológica, requiere de asesoría respecto a cualquiera de los temas que ya hemos platicado, recuerde que Corazón Rosa también nos puede encontrar así en redes sociales, para cualquier dato, cualquier información que usted pueda requerir. Queremos agradecer a Sixto García Castañón, presidente de la Asociación Civil Corazón Rosa. Sixto, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches. Bueno, por otro lado, su ayuda es muy importante para la localización de la siguiente persona. No localizados. Se solicita su colaboración para localizar a Óscar López Ginés, de 36 años de edad, quien fue visto por última vez el día 1 de febrero del 2019, en la colonia Cuauhtémoc, en Santa Rosa, Panzacola, Oaxaca. Óscar López Ginés es de complexión delgada, estatura 1.75 metros aproximadamente, es de tez morena, cara ovalada, frente amplia, cejas semipobladas, ojos grandes, color café claro, nariz mediana, boca mediana con labios semigruesos, mentón ovalado y cabello chino corto color negro. Al momento de su desaparición, vestía playera tipo polo color azul con cuello rosa, sudadera color azul marino, calzaba sandalias de piel color café, llevaba gorra negra y una mochila color roja. Como seña particular, tiene una cicatriz de 7 centímetros aproximadamente en el brazo izquierdo, usa arete en la oreja izquierda y tiene barba abundante. Si cuenta con algún dato que pueda ayudar a su localización, puede comunicarse a los teléfonos 0180077628 o al 951-164-6434 o bien en las redes sociales de la Fiscalía, en Facebook como No Localizados Fiscalía y en Twitter como arroba FGEO-TNOL. Informativo 360. Por favor ayudemos a que Oscar pueda regresar a casa con su familia. Mientras tanto nos vamos a una breve pausa, enseguida estamos de regreso con más información aquí en Informativo 360. Al regresar durante todo el mes de febrero estará expuesta la obra Reminiscencia del artista Ricardo Zanabria. Además, el Museo de Filatelia alberga la exposición Estampas de un Espacio, 20 fotógrafos, 20 aniversario. Gracias. 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 Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta segunda parte de Informativo 360 en su edición nocturna. Enviamos saludos también a todas las personas que se están comunicando con nosotros a través de las redes sociales. Un abrazo donde quiera que se encuentren en las regiones aquí del Estado de Oaxaca y también dentro y fuera del país. Mientras tanto, continuamos con más información. Claro que sí. El Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez instaló un comité municipal de protección civil, esto con el objetivo de implementar los protocolos ante cualquier emergencia. Respecto al incidente ocurrido la semana pasada en el que explotaron dos cilindros de gas en una panadería, esto en la colonia Lindavista de la agencia de Santa Rosa Panzacola, el subdirector de este organismo, Porfirio Díaz Rodríguez, señaló que el incidente se originó por una fuga de gas, por ello hizo un llamado a la ciudadanía y a la comunidad empresarial, esto para revisar sus instalaciones de gas y en caso de ser necesario, llamar a personal de protección civil o a un técnico especializado y no arriesgarse también a realizar la reparación a fin de evitar algún accidente. Yo recomiendo que después de que cambien un cilindro o abastezcan un tanque estacionario de gas, chequen con agua y jabón que no se presente una fuga, y si se presenta una fuga, de inmediato cerrar la válvula de seguridad y hablar al 1448491, que es el teléfono de la Subdirección de Protección Civil, para que de inmediato acudamos a apoyarlos. Y vea por otra parte, el Museo de Filatelia de Oaxaca lanzó su convocatoria para crear una lotería gráfica de filatelia más béisbol. Este documento está dirigido a estudiantes de arte, de diseño gráfico, artistas gráficos y público en general mayor de 18 años. El objetivo es contar con un material didáctico y de difusión con el que las y los participantes aprenderán la técnica de linografía. La fecha límite de recepción de documentos es el 22 de febrero y deben enviar una carta de motivos con un portafolio de trabajos al correo electrónico educación.mufi.org.mx. La dinámica de esta convocatoria es, a partir de las carpetas de trabajo que se envíen y de las cartas de motivos, seleccionar a 10 personas que estarán trabajando en conjunto con la artista gráfica Yoshi Nakagawa. Las sesiones se llevarán a cabo los martes, miércoles y jueves del 5 de marzo al 16 de mayo, en un horario de 4 de la tarde a 7. Señora, señor, esto de verdad le interesa porque la Casa de las Artesanías de Oaxaca invita a todas las parejas del Estado a participar en el concurso titulado Serenata para los Enamorados. Las y los participantes tendrán hasta el 13 de febrero para publicar sus vivencias en pareja con sus respectivas fotografías en la página oficial de Facebook de la Casa de las Artesanías. La extensión máxima de las historias no podrá rebasar las dos cuartillas. Darwin García, responsable del área de comunicación de este espacio, dijo que el premio para los ganadores será una serenata con el mariachi Monte Albán. La dinámica es de que nos compartas tu historia de amor y que el público vote a través de likes para ver quién logre reunir más likes, va a ser la pareja ganadora de esta serenata que se está regalando. Puedes solicitar más información a través de la página de Facebook, que es la Casa de las Artesanías, o al teléfono 65062. Dos cuartillas, está complicada la tarea para hacer porque si su historia es demasiado extensa, demasiado romántica, se le va a hacer poquito. Pues hay que resumirla y hay que participar también en esto para ganarse esta bellísima serenata, Suriel. Exacto, mariachi Monte Albán es calidad musical, así es que ahí tienen la invitación que nos hacen nuestros amigos de la Casa de las Artesanías para que usted se sume a esta convocatoria que están realizando a través de redes sociales. Recuerde, la fecha límite hasta el 13 de febrero. Claro que sí, bueno, vamos a continuar con el tema de la música. Y es que la banda de música del Estado de Oaxaca sorprendió una vez más a propios y extraños en su presentación Bajo el Laurel, donde se estrenaron dos piezas musicales que fue Ateneo Musical y Viento, Tierra y Fuego. Al respecto, Félix Méndez García, quien es director de la banda de música de Oaxaca, explicó que estas interpretaciones son ideales para bailar y disfrutar del zócalo capitalino en familia. Agregó que es importante fomentar a las niñas y los niños el gusto por los conciertos Bajo el Laurel, esto para continuar con esta tradición cultural. Por último, dijo que cada domingo se renueva el repertorio a interpretar para mantener el ánimo del público. Decirles, invitarlos muy cordialmente cada domingo, de veras que vengan, que traigan a su familia, a sus niños sobre todo para hacer nuevo público, el público tiene que venir a escuchar. Cada domingo siempre cambiamos de programa y estrenamos obras. La otra semana, el maestro Florentino, que es el que se va a jubilar ya, va a hacer el concierto y va a venir su hijo que es trombonista, que está en la banda de Marina, va a tocar un concierto y él va a poner unas piezas muy agradables, sobre todo el que es arreglista, compositor. Recuerde que sobre todo para niñas y niños es una experiencia inolvidable. Suriel, y ahora es momento de irnos a conocer la información más importante que ha acontecido a nivel nacional e internacional. Nacionales e Internacionales La UNAM desarrolló cinco de los cursos masivos abiertos en línea más populares en español de 2018. Así lo señaló el titular de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, Francisco Cervantes Pérez. En un comunicado de la Universidad Nacional Autónoma de México, precisó que los que tuvieron más alumnos inscritos el año pasado fueron Cómo hacer una tesis, finanzas personales, contabilidad para no contadores, aprender e introducción a ciencia de datos. Se informó que más del 60% de las y los beneficiados con estos cursos masivos abiertos en línea son mexicanos y el resto, usuarios de 194 países. Algunos se conectan desde sitios tan alejados o desconocidos como la isla Mayote al norte de África. Debido al incremento de los feminicidios en el país, el gobierno federal anunció que presentará en próximos días un plan para combatir y prevenir este delito y toda agresión contra mujeres y niñas. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, aseguró que la siguiente semana se presentará esta estrategia de seguridad para dar seguimiento a los feminicidios. Hasta noviembre pasado, el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 760 carpetas de investigación por homicidios cometidos contra mujeres por cuestiones de género, de las cuales el 50% fueron acumuladas en seis entidades, Sinaloa, Nuevo León, Veracruz, Chihuahua, el Estado de México y la Ciudad de México. El gobierno federal planea ofrecer cuatro alternativas a las personas que delinquen para que se alejen del crimen y se conviertan en empresarios. La Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que analiza el Senado para su posible aprobación, plantea que los delincuentes puedan convertirse en hombres y mujeres de negocios legales y regulares, con una vida tranquila, prestigiados en la sociedad y con la garantía de que vivirán más años. La Estrategia Específica de Prevención de Delito, detalla el documento, se basa en cinco aristas, desarrollo alternativo, prevención especial de la violencia y el delito, disuasión focalizada, cumplimiento regulatorio y justicia procesal y proximidad y atención a víctimas. España, Francia, Reino Unido y Suecia anunciaron hoy el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado en Venezuela, con el fin de que organice nuevas elecciones una vez concluido el plazo dado a Nicolás Maduro para convocar a los comicios. Alemania, España, Francia y el Reino Unido dieron al gobierno de Maduro ocho días a partir del 26 de enero para convocar a elecciones. En caso contrario, amenazaron con reconocer al líder opositor como presidente interino. Italia bloqueó este lunes una declaración de la Unión Europea que afirmaba que los estados miembros del bloque reconocerían al líder de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó, como presidente interino del país sudamericano, dijeron fuentes diplomáticas. Esta situación ocurre tras varios días de tensas negociaciones entre los 28 miembros de la Unión Europea sobre cómo abordar la situación en Venezuela. Ocho países del bloque reconocieron este lunes a Guaidó, pero la oposición italiana impidió una postura común. Vladimir Putin, presidente de Rusia, anunció que abandonará el Tratado de Misiles Antibalísticos firmado con Estados Unidos en 1987. La decisión de nueva cuenta arroja la posibilidad de una nueva carrera nuclear entre ambas potencias militares, las principales en el planeta. Además, Putin dio a conocer que Rusia comenzará a desarrollar armas de alcance medio. Sin embargo, juró que no desplegará ninguna de estas armas en Europa o en otras regiones, a menos que armas similares de los Estados Unidos aparezcan en esas zonas. Lo que sucede en México y el mundo. De regreso a nuestra entidad Reminiscencia. Es la exposición que el artista Ricardo Zanabria inauguró este 2 de febrero en el taller La Chicharra y estará expuesta durante todo el mes. Ricardo Zanabria visitó al estado de Oaxaca para compartir su arte a través de una muestra de su trabajo hecho durante varios meses. Se trata de una serie de imágenes que remiten a los recuerdos, a lo que permanece y se hace vigente por medio de la obra plástica. Así lo dijo el artista originario de Toluca. Es gráfica, grabados en metal, monotipos y colografías, técnicas que permiten plasmar las ideas presentes, agregó Ricardo Zanabria. Como sabemos, Oaxaca es un punto muy importante del arte en México y por lo mismo nos gusta mucho estar aquí, visitar, trabajar en los talleres, la gastronomía, etc. Muy bien, hay que encontrar muchos amigos, artistas y compartir con ellos y con la gente. Ahora mi trabajo es para mí emotivo y importante. Yo vengo de Toluca y tenemos un taller de grabado allá. Entonces he estado trabajando diferentes series de mi producción personal y esto es una muestra de ese trabajo de algunos meses atrás. Bueno, hay que acudir a esta exposición, también apoyar a este gran artista que está aquí en el estado de Oaxaca. Y bueno, tal parece que Oaxaca es un nicho de artistas gráficos y es que también el Museo de la Filatelia de Oaxaca está albergando la exposición Estampas de un Espacio, 20 fotógrafos, 20 aniversario, en el que participan entre otros fotógrafos y fotógrafas Alberto Ibáñez, Antonio Turoc, Judit Romero, Marcela Ataboa y Ramón Jiménez Cue. En esta exposición que estará abierta al público durante cuatro meses se podrá conocer una mirada diferente de este espacio que durante 20 años ha promovido y difundido la pasión por los timbres postales. La entrada es completamente libre. Decimos nosotros que esta es una exhibición un poco más íntima que va a reflejar diversas características de este espacio. Como tal, sabemos que es un museo, pero uno de los principales objetivos es reflejar una perspectiva de ellos, cómo ellos pueden percibir al museo. Hay algunos que se adentraron un poco más en la arquitectura, otros se enfocaron en las exposiciones que tenemos, pero otros también se adentraron en los rincones no explorados del museo, como tal, sus áreas de acervo, la vida común del staff del MUFI. Y recuerde que son cuatro meses en la que esta exposición va a poder estar abierta para que usted la disfrute con toda su familia. Claro que sí, pues hay que acudir. En Oaxaca no se da abasto con tantas exposiciones que existen en los diferentes museos también. De repente es complicado porque también durante el fin de semana, desde jueves, viernes, sábado, domingo, la agenda se va cargando. Así es que cuando le demos cuenta en nuestros espacios informativos de la agenda cultural, vaya agendándole para que no tenga problemas de, híjole, se me escapó esta, se me escapó otra. Entonces hay que ponerse de acuerdo. Claro que sí. Bueno, vamos a continuar con la información. Hace dos años un grupo de escritores que habitaban en la capital del Estado decidieron agruparse y buscar medios a través de los cuales publicar su trabajo de forma cotidiana. Este objetivo se logró y conformaron el colectivo Cuenteros que cada lunes, por cierto, publica una historia en el periódico Noticias y también en sus redes sociales. Ellos buscan que exista pluralidad a fin de que en su trabajo esté representado lo que somos como sociedad y como oaxaqueños. Para mí eso es muy valioso, la pluralidad de voces, de edades, de oficios. No somos necesariamente escritores profesionales, todos tenemos oficios diferentes. Realmente somos ciudadanos escritores en el sentido más republicano de la palabra. Eso es lo que realmente me agrada de este conjunto. Esta constancia de publicar cada semana un cuento, primero que nada es una presión, pero es una presión sana porque nos obliga como escritores a producir, que también es un gran logro porque como escritores esperamos o creemos que debemos esperar la iluminación, ese punto de ¡Ah! Me llegó la inspiración y en ese momento escribo, cuando los verdaderos escritores tienen que escribir siempre. Toda la razón y sobre todo compartir ese conocimiento que tienen. Excelente iniciativa también la que este grupo está realizando a favor también de la lectura. Además de consolidar la responsabilidad y el oficio, que es una de las metas de este colectivo, quienes por cierto se reúnen todos los miércoles a las 19 horas en el restaurante Comalá, ubicado en la calle de Pino Suárez, número 300, en el centro de la capital, para afinar sus creaciones que salen a la luz todos los lunes. Estamos ahí presentes, frente al público, damos nuestro rostro, nuestras opiniones y eso ha sido yo creo que lo más trascendente, hacer pública la intención de estar generando los contenidos y sobre todo de publicar ficción, que es algo muy importante. Las noticias, generalmente los periódicos, los medios están cubiertos de información verídica, verdadera, lo que está sucediendo en nuestra vida cotidiana, en el acontecer ciudadano. Y el cuento es este pequeño hilo de distinto color que te puede sacar de ese contexto y repensarte quizá un poco cuando estás en tu tiempo libre. Y a final de cuentas, cada artista, cada escritor, cada músico, cada persona que se dedica a alguna de las bellas artes tiene su propio proceso creativo. Algunos lo hacen combinado el espacio de la comida con la concentración y otros definitivamente tienen un proceso pues un poco más cerrado, más íntimo. Claro, y pues vemos aquí cómo interactúan estos escritores también. Hay que estar muy atentos, todos los lunes salen estos cuentos, así que pues vamos a leerlos y también pues apoyar a estos escritores. Y mientras tanto, cheque lo siguiente porque los estados de Oaxaca y también de Chihuahua se unen para eliminar el centralismo a través de la obra 20-20 trazos de Norte a Sur. Se trata de una exposición de 10 artistas oaxaqueños y 10 artistas chihuahuenses quienes representarán a México en Alemania en el año 2020. Los 10 artistas oaxaqueños serán seleccionados por un consejo y por la Galería Quintana para que bajo el lema no hay norte, no hay sur, todos somos mexicanos, grandes obras demuestren en otros países el buen arte y talento que hay en Oaxaca y Chihuahua y en general en toda la República Mexicana. Esto lo dijo el muralista Miguel Valverde. Creo que es ya momento de mirarnos desde otra manera sin ese enfoque centralista que ha existido en este país, entonces esta iniciativa creo que nos puede ayudar a tener un buen vínculo y enriquecernos como chihuahuenses, a nosotros enriquecernos de Oaxaca y espero que también a Oaxaca enriquecerse de lo que es Chihuahua que es una tierra pues muy noble y es un estado más grande de la República y grande también en muchos aspectos de la historia. Pues ahí está esta unión de los dos estados de la República que bueno, le van a llevar al mundo también el gran talento que tienen en Oaxaca y en Chihuahua, Suriel y también hay algo muy importante aquí que en ocasiones gente que viene del extranjero valora muchísimo más que nosotros que estamos aquí en Oaxaca la calidad del arte de nuestros artistas, así que pues hay que apoyarlos, hay que acudir a sus exposiciones, vemos el centro histórico también inundado de galerías, hay que entrar y conocer un poco más de nuestro arte. Y recuerda que en la mayoría de las galerías el acceso es completamente gratuito, entonces lleve a las niñas, lleve a los niños, lleve a los adultos mayores, toda la sociedad debe de consumir arte porque si cambiáramos esta cuestión del pensamiento que tenemos hacia el arte de adultos, los que ahorita son una generación de la niñez en nuestro país, México va a ser un país superior por sobre todas las naciones. Claro que sí, estoy de acuerdo contigo Suriel. Y bueno, como parte de los festejos del segundo aniversario del taller Galería Código Tonal, se exhibe la exposición del artista chiapaneco Manuel Cantoral denominada El Color de Eros, así como una exposición de la gráfica de maestros como Olegario Hernández, Dulce Villegas, entre otros. Isván Duarte, quien es director del taller Galería Código Tonal, mencionó que lo más complicado, lo más difícil de estos dos años ha sido el poder colaborar sobre todo en equipo, en tanto lo más satisfactorio es el conocer a grandes y buenos artistas. Señaló que Código Tonal mantiene las puertas abiertas a todo el público. Bueno, nosotros somos taller y galería Código Tonal, nos encargamos en desarrollar talleres de gráfica, talleres de pintura, talleres de fotografía y tenemos una sala temporal en donde estamos exponiendo pintura, gráfica y fotografía y también para artistas que quieran colaborar y poder exponer en nuestro espacio. Nuestra galería está abierta para todos aquellos que tengan un trabajo o algún proyecto de investigación en relación a algo que puedan o necesiten mostrar, pues estamos abiertos. Pues bueno, Suriel, y continuando con la información también, en el atrio del Centro Cultural San Pablo se realizó la expoventa 2019 del Museo Textil de Oaxaca, en el cual participaron artesanas y artesanos de diversas comunidades de Oaxaca y de entidades invitadas como Yucatán, Veracruz y Michoacán. Las artesanas Lourdes Martínez y Carmen Soledad García dijeron que el propósito de esta actividad fue mostrar y expender los diversos productos elaborados de manera artesanal, entre los que destacaron blusas, rebosos, joyerías, pulseras, camisas y carteras, también monederos, entre otros artículos. Y cabe destacar que esta expoventa se realizó en colaboración con Andares del Arte Popular y concluyó este lunes. Cuando le presentemos información, cuando usted se entere de alguno de estos tipos de espacios, por favor, hay que acudir y adquirir siempre los productos de primera mano y sobre todo no regatearles. Claro que sí, de acuerdo contigo, pues ya lo saben, hay que aprovechar también las exposiciones de los artesanos oaxaqueños que pues seguido se hacen aquí, se realizan aquí en la capital oaxaqueña, así que pues hay que apoyarlos a todos y consumir sus productos de esta manera también ayudar a la economía local. Le queremos también platicar que la casa del barrio fue sede del bazar holístico itinerante que realiza Mauricio Lacosta desde hace cinco años con el propósito de dar a conocer las diferentes terapias y medicamentos alternativos que existen en Oaxaca. Explicó que estos bazares, a estos acuden a diferentes lugares ofreciendo servicios de medicina tradicional a base de hierbas compartiendo los conocimientos ancestrales. Señaló que se realizan terapias alternativas como masajes relajantes, terapia de imanes, entre algunas otras cosas más. Y la idea es que vayan conociendo las diferentes terapias alternativas de forma natural que tenemos aquí en Oaxaca, ¿no? Todas las terapias tienen un costo o una aportación accesible de 150 pesos y esto es un apoyo solidario para que la gente se acerque a conocer estas terapias y vean que también son sencillas y las pueden también aprender, ¿no?, en dado caso. Bueno, pues habría que ir a conocer de qué se tratan estos talleres holísticos. Si usted se encuentra estresada, estresado, está preocupado, pues un masajito ahí terapéutico le va a quedar riquísimo, aunque sea sobre todo en la zona del cuello, que es donde uno empieza a acumular la presión y el estrés del día a día, pues bueno, hay que liberarse también de eso. Y bueno, continuando con las actividades que realiza Casa de Barrio, también dieron inicio los talleres de teatro que están dirigidos para niños, niñas y jóvenes, jóvenes y adultos, los cuales se imparten los días lunes y miércoles. Para los niños y niñas los horarios son de 5 a 6 de la tarde y para los adultos de 18 a 19, 30 horas. Renata López Cristo, coordinadora de los talleres artísticos, explicó que puede ingresar cualquier persona con o sin conocimientos de teatro. Agregó también que esta es la primera vez que los talleres se abren al público en general, ya que trabajan principalmente con personas que hablan alguna lengua indígena y pues esto con el objetivo de mantener la identidad cultural del Estado. Para mayor información pueden consultar la página de Facebook Casa de Barrio ADN. Este año por primera vez lo abrimos a público en general, entonces están invitados si quieren participar con nosotros. Estamos lunes y miércoles de 5 a 6 de la tarde y el grupo trabaja para el fortalecimiento de la lengua, el rescate de la lengua también en medios urbanos, que es bien complejo porque regularmente se piensa que la lengua solo pertenece a un sector, ¿no? Y nosotros como oaxaqueños pues también tendría que ser perteneciente a nuestra identidad cultural, ¿no? Pues ahí lo tiene sobre todo el trabajo del rescate y conservación de las lenguas madre. Como parte del proyecto Oriunde, de 6 a 8 de febrero, se estará impartiendo en el taller Galería Código Tonal un taller de graffiti impartido por el artista y muralista Jesús Cove de 4 a 6 de la tarde con la intención de ver una manera diferente este tipo de arte. Isván Duarte, director del taller Galería Código Tonal, señaló que se busca crear un recorrido mural para hablar de la cultura de Oaxaca y también de otros países entrelazadas por el arte. Mencionó que estos cursos cuentan con un reconocimiento curricular y para mayores informes se pueden comunicar al número telefónico. Apúntele muy bien, 951-110-5139. Bueno, y pasando a otros temas, a través de una exposición de carteles y artesanías, Huizache Arte Vivo de Oaxaca, muestra su archivo histórico de cómo inició este colectivo y la evolución que ha tenido en estos cinco años. Entre ellos se encuentra su primer cartel de julio de 2012 para una exposición en Palacio de Gobierno. En la exhibición también se comparte las etapas del proyecto cultural, sus crisis y sus buenos momentos. David Villanueva, presidente de este espacio, explicó que durante este lustro su imagen también ha sufrido cambios. Se trata de una planta de Huizache, el cual es de raíces profundas y de espinas gruesas. Aquí nos platica más sobre su significado. El arte en general, lo que nosotros vemos es solo la flor, o sea, el resultado casi final de una pieza. Detrás de eso está el árbol, pero debajo del árbol está la raíz. Y la raíz de la artesanía, la raíz del arte es una raíz profunda, muy grande. Abuelas, bisabuelas, padres, tíos, mucha gente que contribuye. Entonces cuando uno ve una pieza de artesanía, por muy chiquita que sea, o por muy grande que sea un trabajo de Teotitlán del Valle, por ejemplo, detrás de eso hay 90% más que esa historia. Toda la razón. Por otra parte, en febrero la Casa de la Ciudad llevará a cabo tres sesiones del programa de ciclismo urbano La Ciudad en Bici. La primera se realizará el sábado 16 de febrero de 10 a 12 horas en el Bosque del Deporte, en el Parque Ciudad de las Canteras. Durante este día se contará con talleres de bicibalance, biciescuela y bicimecánica, que son para todas las edades. A las personas que no lleven bicicleta habrá servicio de préstamo, pero ojo, es con cupo limitado. Sandra Fernández, responsable de comunicación social, comentó que las próximas dos sesiones de la Ciudad en Bici serán el 23 de febrero, mientras que el viernes 22 de febrero tendrán la proyección de cine del mes. Y vamos a tener otras dos sesiones el 23 de febrero, es sábado, en el Museo Infantil de Oaxaca. Este es un taller únicamente para niños. En estas sesiones lo mismo, se les enseña a andar en bici a los niños pequeños, con bicis de bicibalance, y para los que están un poco más grandes, pues reforzar sus habilidades o enseñarles a andar en bici. Este mes vamos a proyectar un cortometraje que se llama Me and My Moulton, es un cortometraje muy corto, de aproximadamente 13-15 minutos, que va a ser el viernes 22 de febrero, a partir de las 5 de la tarde, aquí en la Casa de la Ciudad. Y antes de despedirnos, agradecemos a Daniela Spa y también a la tendencia Barber Shop, por su colaboración con Informativo 360. Así mismo agradecemos a Venus & Twins Boutique por facilitar el vestuario que portamos las conductoras, muchísimas gracias por su apoyo. De esta manera llegamos al final de Informativo 360 en la edición nocturna y agradeciendo su compañía y deseando que agarre fuerza, saber de dónde para mañana regresar a la rutina, así es que se nos fue de puente. Turiel, nosotros los esperamos a todos el día de mañana en punto de las 8 de la noche con más información, aquí en Informativo 360. Que descanse. Corte B presentó